Ahora vamos a ver muy detallado que nos pasa cruzando un caniche blanco con otro caniche blanco. Esta cruce está permitida en todos los países para la raza caniche. Lo primero que tenemos que comprender es de qué tipo es nuestro blanco. Porque hay unos cuantos tipos de blanco y ahora los vamos a estudiar. Porque hay perros blancos por la vista pero blancos genéticamente no son. Hay perros blancos que desde principio de muy joven tienen alguna manchita pequeña pero con edad se aclaran y cuando están adultos no se nota nada que tuvieron manchita. Entonces en su ADN vamos a encontrar probablemente locus B porque aun que no se ve el melamina pues aun así lo produce el cuerpo. Luego vamos a encontrar E recesivo en homozygoto así bloquea el color en el pelo o locus C chinchila en recesivo que nos hace desaparecer las manchas con edad y claro en este caso tenemos el locus S responsable de manchas. Entonces los perros de este tipo pueden ser interesantes crear para la capa arlequín pero para lo blanco no es nada interesante. Otros blancos que genéticamente no lo son son perros que salen del perro que ha nacido gris y ha perdido el color bastante rápido. Porque este perro aparte de tener locus normales tendrá D en homozygoto en recesivo que afloja la pigmentación desde nacimiento. Y a los cachorros va a despigmentar las trufas y los ojos que no es deseable. El siguiente tipo de los caniches blancos hay muchos blancos que desde nacimiento son de color crema y luego mientras que se van haciendo adultos están aclarándose hasta blanco y por lo último se aclaran las orejas. El tiempo cuando se van a aclarar en total hasta blanco blanco depende del color de los labios, de la piel bajo de los pelos y de las uñas. Cuando tienen la piel y las uñas más oscuras se van a hacer blancos más rápido, en seis meses por ahí. Y cuando tienen la piel rosa y las uñas claras van a tardar hasta dos años para aclararse hasta blanco. Genéticamente son perros de color apricol pero aclarados genéticamente también cuatro veces ya. Y tendrán por ejemplo B de homilamina, luego E recesivo en homozigoto que les bloquea pigmentación en los pelos. Luego tendrán C de chinchila recesivo en homozigoto que les afloja la coloración. Y tendrán G en dominante en homozigoto para descolorir el pelo con edad. Los blancos de este tipo se pueden crear entre ellos o cruzándolos con un pelo que era blanco del nacimiento. Y de normal no dan problemas ni con pigmentación ni con nada. Lo siguiente. Los blancos que aparezcan blancos desde el nacimiento. Hay algunos que nazcan con piel rosa, con la nariz rosa y con almohadillas rosas y luego se van oscuriendo, pues haciendo de color más oscuro. Y hay algunos que nazcan ya con la nariz oscura, pues con almohadillas oscuras. Y en adulto van a tener un color blanco frío, blanco nieve. Genéticamente tienen locos C y D, que puede ser que su cuerpo produce pigmentación. Pero los genes prohíben tener pigmentación en el pelo. Y en este caso para gente que crea en caniche da igual que otros locos tengan, porque no se va a ver nada por debajo de la nube blanca. Lo único que importa es que tendrá por lo mínimo un gen de locus B y esto va a mandar a la nariz de ser negra y a los ojos de ser casi negros o negros. Pero perros de este tipo creando con otros colores te va a dar la sorpresa que cualquiera. Son más bonitos de todos los blancos, pero creando entre ellos hay veces que tienen sobrecarga los cachorros en locos C, en homozygoto, en recesivo. Y esto les prohíbe tener pigmentación en los ojos y en la nariz también. Y así van a aparecer cachorros albinos que es defecto. Y encima el albinismo le afloja un montón la salud. Y puedes crear perfectamente los perros de este tipo con el tipo blanco que aparece de crema. Y en todos casos van a aparecer los cachorros blancos. Y para ver que te salen, cruce con otros colores.